La nieve sorprendió a muchos vecinos del centro y sur del país, pero acompañando a estos hermosos paisajes llegaron los cortes de luz. Suben y suben y suben la luz. Yo quiero una respuesta ahora y que en media hora me vayan a buscar ese cable y lo saquen, se agiten con las fotos. La indignación de este vecino de Curicó refleja lo que están pasando miles de familias en diferentes regiones del país. Cada temporal llega acompañado de cortes de electricidad y los vecinos ya están cansados. En total son 394.000 hogares los que quedaron sin electricidad durante el día sábado. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible recibió un total de 1.800 reclamos. Las empresas tienen el deber de entregar un suministro continuo y seguro. Y cuando las empresas no cumplen ese deber, es la Superintendencia que en el ejercicio de sus atribuciones puede entregar señales que la ley no faculta. ¿Cuáles son esas señales? Si corresponden sanciones y compensaciones. En la región de Valparaíso, el paso a los libertadores fue cerrado por mal funcionamiento de los servicios. En la región metropolitana, la caída de nieve botó más de 350 árboles. Esta situación también se repitió en regiones como Higgins y Maule. En Linares, por ejemplo, gran parte de la población se vio afectada por los cortes de luz. El ministro de Energía dijo que la situación era inaceptable y apuntó a la necesidad de modificar la ley para mejorar la distribución eléctrica. Nosotros estamos convencidos, y así además lo indica la ley, que la lluvia, el viento o la nieve en sí mismo no son causa de fuerza mayor. Los eventos de estas últimas semanas dan cuenta de eso, que es ineludible poner al día las reglas del juego y modernizar nuestra ley de distribución eléctrica. La ley que tenemos hoy día data de los años 80, por lo tanto necesariamente hay que modernizar. Y nosotros como gobierno estamos comprometidos para trabajar y ojalá antes de que termine el gobierno presentar un proyecto. En la región de Higgins partimos con 25.000 clientes afectados y hoy día tenemos del orden de 500. Y en la región metropolitana nosotros distribuimos acá cerca de 550.000 clientes, 150.000 se vieron afectados y ahora tenemos del orden de 3.500. O sea, hemos recuperado prácticamente un 98% de los clientes afectados. Mientras miles de hogares no tenían luz, Pablo Cabrera, director de Enel, reclamaba a través de las redes sociales porque no le llegaban los diarios y su internet no funcionaba. Los tuiteros se indignaron con sus comentarios. Cortes de camino, árboles caídos y miles de hogares sin electricidad fueron algunas de las consecuencias que dejó la nieve. Para esta semana se pronostican temperaturas más altas. La zona centro-sur va a observar buenas condiciones de tiempo, ya esta ola de frío, ola polar, ya está desplazando hacia el sector argentino, por lo cual se está restableciendo el anticiclón que es el que gobierna y genera unas temperaturas más moderadas y normales para la época. Vamos a estar cerca de un grado y las máximas van a ir ascendiendo en torno a unos 4 o 5 grados. O sea, centro-sur va a estar, el sector interior, en torno a unos 17 a 18 grados y la costa se mantiene a unos 15 grados. Hay un sistema frontal débil que va a abarcar hasta el sector de la Araucanía el día jueves, donde esperamos algunos tubascos. Eso va a atenuar un poco la temperatura, sobre todo en el sector del Bío Bío. Hermosos paisajes que alegraron a muchas familias, pero que lamentablemente volvieron a dejar en evidencia la inestabilidad del sistema eléctrico en nuestro país.